Porque cuando tú vas y das un plan, te vas a encontrar con una persona fría, pero tú estás caliente. No sé si me entiendes. La persona está fría, pero lo que no se da cuenta es que tú estás caliente. Pero si uno va bien con helado y el otro está bien frío, ¿qué pasa? Yuca con yuca. No pasa nada. Por eso el negocio de Amway funciona cuando hay un soñador aquí. Aquí cuando hay un soñador aquí, ese soñador funciona, punto y se acabó. Triunfa, punto y se acabó. Porque cuando él va a tu oficina, te levanta. Porque tú no estás soñando como está soñando él. No sé si me entiendes. Esa es la gran diferencia entre un triunfador y una persona normal. El líder que está corriendo el negocio, cuando tú empiezas a educarte en este negocio, tú empiezas a soñar tanto que el sueño que tú estás haciendo levanta al otro. Lo levanta. Y ahí es donde dice, ¿y por qué a él sí le funciona? Pues porque está soñando. No sé si me entiendes. Porque es una persona extraordinaria. Porque cuando va donde un gerente y le pregunta, ¿tú cuánto llevas aquí? 32 años. Ay, 32 años. Qué reto más increíble. Y empieza a contarle con bondad y con ternura lo que es soñar y lo que estoy escuchando. Y le entrego información. Y es un reto. Y esa persona tiene que unirse a mi equipo por una razón. Porque mi fuerza es más grande. La fuerza de soñar siempre es más grande que la fuerza de pensar. La fuerza de soñar siempre es más grande que la fuerza de pensar. La fuerza de soñar siempre es más grande que la fuerza de pensar. Por eso era que hay un gran pensador, que se me escapa ahorita el nombre, pero por ahí están los audios, que decía, cuando pensamos somos mendigos. Somos mendigos cuando pensamos. Somos dioses cuando soñamos. Somos mendigos cuando pensamos. Somos dioses cuando soñamos. ¿Me entiendes? O sea que nos enseñó la educación a ser mendigos. ¿Me entiendes? No, que piense que no. No, no. Hay que soñar. Es soñar. Lo que aprendimos fue a soñar. Aprendimos a soñar y aprendimos una cosa más increíble que es aprendimos a despertar. Para mí el sueño va después de despertar. Primero despertamos. Después empezamos a soñar.